¿Qué es lo que se puede hacer para los celulares? Queremos que los celulares sean servicios públicos. ¿Para qué? Para que tengas un mejor servicio y para que pagues menos tarifas. La situación de hoy es que se te corta la señal, estás hablando y tenés problemas, te querés quejar ante las empresas, te contesta una máquina que no te da solución o tenés que ir a ser humillado en alguna de las oficinas de las compañías. Queremos que sea servicio público para que no sigas pagando estas tarifas que medidas en dólares por minuto son de las más altas del mundo. Queremos que tengas una buena señal y para eso las empresas tienen que invertir. Por eso queremos que nos apoyes en esta campaña que estamos haciendo para que los celulares sean servicio público. Gracias por ver el video.